En esta ocasión les traigo la ubicación y cómo resolver los 4 minuteros oníricos en el fedespato radiante y también la misión de aventura llamada los sueños y el arte de reparar relojes 2, que una vez completada podemos entregar los 21 bloques de construcción espeluznante que debemos de tener, si no los tienen les dejo los enlaces a los videos en la tarjeta que aparece en este momento, como en la descripción del video de todos los minuteros oníricos en Colón y Penal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!